Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Y también quiero agradecer a la afición del Everton. Una pena no haber jugado en Goodison Park con ustedes presentes. Hubiera sido muy lindo. Siempre intenté dar lo mejor de mí y siempre quise ganar. Esa es mi mentalidad. Les deseo lo mejor. Y por otra parte, Richard Lisson se sorprendió de la partida de James Rodríguez. El brasileño es uno de los jugadores que más utiliza redes sociales y así quedó demostrado luego de la Copa América. El brasileño esta vez apareció para poner un emoticón de quedar sorprendido después del anuncio del Everton sobre la salida del colombiano de los Toffees hacia el fútbol de Qatar.